No caminaba, caminé a los 7 años. Mi discapacidad fue por herida de arma de fuego. Me tiré de un árbol y tuve una lesión cervical. Como un conjunto de situaciones que no solamente son equiparación de oportunidades, ejemplo en materia laboral, sino un conjunto de normas que realmente regulen las conductas de la persona. Vamos ready, Eric, doctor. Doctor, estamos en un episodio diferente, tenemos el set diferente, todo diferente, porque aquí siempre vamos evolucionando lo que queremos hacer. Tenemos un episodio muy especial, porque tenemos bastantes invitados. Eric, bienvenido. Doctor, su casa, como siempre. Vamos a empezar por lo básico. Creo que lo más importante es, antes de entrar en tema, es que la gente tiene que saber con quién estamos compartiendo aquí en el podcast, que aquí viene pura gente que es de la casa, que es familia. Así que, bueno, Eric, Eric Sánchez, para los que no lo conocen, bienvenido. Cuéntanos un poquito de quién eres tú y a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Eric Sánchez. Actualmente soy líder comunitario en el corregimiento de Santana, presidente de Junta Directiva de Desarrollo Local, sector 2, específicamente del área de Patiopinel. Soy estudiante de Derecho, en segundo año, en la HOMESID. Sí, laboro en una entidad bancaria. Nací con una discapacidad congénita, que es PSI, o parálisis cerebral infantil. Para empaparnos un poco, es una parálisis que afecta el área motora y el equilibrio del cuerpo. Y es de nacimiento. Bueno, no caminaba, caminé a los siete años, con mucha terapia y esfuerzo de mis padres. Soy mocotista, bachiller en ciencias. Y pues, ando trabajando por mi comunidad, trabajando por la equiparación de las personas con discapacidad. No solamente a personas con discapacidad, sino en general, a esas personas que han sido apartadas o renegadas de alguna u otra forma. Hemos tratado de darle voz y validez. Eso es básicamente lo que soy. Eri, qué interesante. Y bueno, obviamente yo, vamos a empezar por lo básico. Antes estamos hablando. Al referirse a las personas con discapacidad, es personas con discapacidad. ¿Cuáles son las maneras no correctas o no adecuadas de referirse a eso? Bueno, en efecto, es personas con discapacidad. Discapacitado no es correcto. Primero que no suena bien. Y estamos hablando de una persona que no tiene ningún tipo de capacidad. Y nosotros las personas con discapacidad, es que estamos limitados de cierta forma, pero tenemos muchas capacidades, de alguna u otra manera. Y impedido, pues que es una palabra arcaica y un poco despectiva y discriminatoria. Claro, claro, claro. ¿En valido? ¿En valido? Porque en valido quiere decir que no tiene ningún tipo de validez o que no pase nada. Porque yo puedo decir con todo respeto al mundo que esa persona con discapacidad es manso ahuevado, si es un ahuevado. Porque estoy alegando de que tipo, una persona con discapacidad, por eso no quita que es un ahuevado en ese momento. Gracias, porque siempre es bueno tener cultura para saber referirse de una manera así. Doctor, cuéntame un poquito. Usted obviamente ha estado muy empapado en este tema, también en la parte, pues, en la asamblea legal. Cuénteme la realidad de este tema de las leyes hoy en día con la persona con discapacidad. Fíjate que, como médico que soy, debo reconocer que es una situación a la cual no estábamos muy cerca. Conocíamos de la ley que tiene el país sobre la discapacidad y que la inicial data de 1999, la ley 42, que fue reformada por la ley 15 del 16. Y hemos venido gracias al contacto que hemos tenido con muchos de estos jóvenes y personas con discapacidad a nivel nacional, reconociendo lo vastos que son los derechos y los vastos que son los principios que deben realmente regir en la vida de cualquier país próspero y con solidaridad social. Y para ese efecto, sin duda alguna, en el conocimiento que hemos adquirido local e internacional en países que ya han superado fases y avances en esta materia, creemos conveniente que la Asamblea Nacional próxima, que inicia su sesión el 1 de julio de este año, realmente se aboque a una reformulación de la ley actual sobre la discapacidad para que realmente incluya algunos propósitos, principios, objetivos que se enmarcan dentro de las normas actualizadas, que significa protección, no discriminación e igualdad de oportunidades. Eric, una pregunta con, además de la parte motora y las dificultades que puede tener físicamente, en cuanto veamos a la ley o cómo está Panamá armado, ¿cuáles son las dificultades que tú sientes que las personas con discapacidad o en tu caso más tienen? Bueno, honestamente, en cuanto a la ley, la ley es muy interpretativa. Cuando tú das un espacio a la interpretación legal, hay muchas opiniones o muchos juicios que no son concretos. Pienso yo que la ley debe ser un poco más robusta, porque nosotros tenemos una discapacidad que requiere necesidad y necesita una ley robusta para esto. Aparte del tema de la discriminación y la falta de cultura que es notable. ¿Qué clase de discriminación tú puedes decir que has experimentado o que tú sientes que hay en Panamá? Bueno, aquí en Panamá, en materia de discriminación, cierto que la falta de oportunidades, por decirte algo, la duda de las capacidades que podemos tener, o las aptitudes, o qué sé yo, los valores, el intelecto, por lo menos en mi caso la discapacidad es motora, pero mi intelecto y mi capacidad es mucha, es mucha y bueno, gracias a Dios, las personas que han trabajado a mi lado y que vienen caminando conmigo lo saben, pero el que no tiende a discriminar y a menoscabar el trabajo que se viene haciendo. Y es eso, cultura. ¿Cómo tú crees que en otros países o en otras legislaturas han podido solucionar ese tema que se refiere a Eric? Primero, entender la discapacidad asumida en personas, por supuesto, como un conjunto de situaciones que no solamente son equiparación de oportunidades, ejemplo, en materia laboral, sino un conjunto de normas que realmente regulen las conductas de la persona, cuando esas conductas atentan contra la dignidad humana de las personas con discapacidad y no le permiten el desarrollo pleno de su vida. Eso tiene que ser regulado para que realmente pueda fluir, como dice la juventud, las políticas públicas que permitan accesibilidad, que permitan vivienda, que permitan condiciones de financiamiento para quienes son personas con discapacidad y desarrollan algún grado de emprendimiento. O sea que es una ley marco general que requiere este país y no una ley específica solamente en materia de equiparación, porque los espacios públicos y privados deberían todos ser adecuados para que las personas puedan tener esa accesibilidad. Debería haber un trámite especializado para que ellos pudiesen realizar sus trámites corrientes a través de la forma virtual. Claro, claro, claro. Debería haber algún tipo de exención de impuestos para los insumos que ellos requieren, incluso de exención extensiva a los familiares que los protegen o que los acompañan, porque este es un problema familiar. Entonces, esa discriminación en ese concepto que también expresó Erick es aplicable al desconocimiento que tiene la ciudadanía sobre algún grado de discapacidad, sea física, mental, intelectual o sensorial. Porque la discapacidad en estas personas nace desde niños y niñas. Entonces, los mismos miembros de la escuela desconocen la forma como en realidad hay que interactuar para que haya un pleno goce físico-mental, como lo dice la definición de lo que realmente es salud. Erick, un mensaje ahí para la gente que está observando. Bueno, básicamente es que esperamos de que esto cambie de la mano de personas que nos vienen apoyando, que vienen caminando con nosotros desde mucho tiempo, buscando ese cambio, esa culturización en nuestra niñez, en nuestros jóvenes y que nos den la oportunidad de demostrar la capacidad que en verdad tenemos. Porque si bien es cierto de discapacidad, pero nosotros tenemos muchas otras capacidades de repente que no han sido realzadas o valoradas realmente. Muchas gracias, Erick. Dale, me encuentro. Ahora tengo aquí a... Dicen que es como Pep Guardiola. Ah, Alberto. Alberto, bienvenido. Y cuéntanos un poquito de tu historia. Bien, mi nombre es Alberto Martínez. Pertenezco al Movimiento Inclusión Somos Todos, que abarca el equipo de baloncetos sobre silla de ruedas, la Fundación Valor de Vivir, y la Escuela de Fútbol Leona 507, de donde ahí te comenté que soy el director técnico de la escuela, una escuela femenina de fútbol, y sí, tengo 26 títulos con las niñas. Pertenezco al Corregimiento de Calidonia, Circuito 83, Circuito del Honorable Diputado Actual, y estoy aquí porque es una persona que ha creído en la inclusión, en el deporte, no de ahora, conozco al doctor desde el año 2008, creo que fue en una campaña, recientemente mi discapacidad fue por herida de arma de fuego, y en campaña me tocaron la puerta, y en ese entonces tenía una urgencia, recién de la discapacidad, y me dice, mi mamá, está tocando la puerta, ¿qué? ¿y candidatos? ¿quiénes son? No, yo soy el doctor Crispiano Adame, y la doctora Juana Herrera, ah, ustedes son doctores, casualmente, hágalo pasar, casualmente yo tengo una urgencia, y a ver si me podían atender, ya que son doctores, ¿no? Y el doctor en ese entonces dice, ¿qué es? ¿sabes? ¿tienes guantes? ¿tienes esto? Una úlcera que tenía, y se pusieron manos a la obra, y agarró su equipo de trabajo, y dice, hay que traer esto, hay que comprar esto, no había ni siquiera llegado a la asamblea, y desde ese entonces, hasta la actualidad, de mi doctor, a ser mi amigo, y aquí estoy, con él, con el diputado Crispiano Adame, y bueno, más que todo era... Bueno, eso me gusta doctor, porque hay gente, pero el doctor, ¿por qué? El doctor, el doctor, el que estudió, y te puedo atender en ese momento, yo creo que también hay varios juramentos hipocráticos, que la vamos la vez pasada, ¿se acuerda doctor? De que independientemente de la situación, y lo que te ha pasado, que el que estudia medicina, tiene que tener cierto, cierto no, ese nivel de entrega, porque independientemente, lo que te ha pasado, tiene que poder ayudar, doctor, ¿usted recuerda ese día? Sí, correctamente, y yo fungía en ese entonces, como director del centro médico de Santana, en el pleno gueto, como dice, claro, claro, por eso que algunos, acuñaron alguna figura, que se llamó en ese entonces, el doctor del gueto, ayer me preguntaba un diputado, perdón, no me, la gente de los sectores populares, no se ponen bravos cuando le dicen gueto, y él no, se ponen orgullosos, porque es una forma, de, ¿cómo te digo?, de, demostrar prevalencia y sobrevivencia, lo que te crea fortaleza hasta genética, a ti te convencería un poquito, para que no pierdas las peleas, ¿qué pasa? No, así, yo como tengo que entrenar, yo como tengo que entrenar, yo entrené en Calidonia para mis peleas, y es muy diferente, mira, yo le digo a la gente, yo tengo dos cuentos buenos de eso, yo he entrenado en la buena inversión del mundo, Hong Kong, Estados Unidos, pero una vez yo fui a entrenar a Barraza, y se me hunde un baño, y el tipo que abría las puertas, no se le quedó la llave, y hermano, a entrenar, tiene que respirar afuera, y entrar a entrenar, y pegar al saco, y eso me sacó más condición popular, que cualquier training del mundo, así que definitivamente que eso ayuda, yo te voy a preguntar a tu accidente, tú tienes la condición por una herida de bala, sí, ¿y eso cómo pasó? En el año 2006, recuerda que en los sectores, en los barrios, tienden a muchas veces por el tema, de falta de oportunidades, el tema deportivo y todo lo demás, como en todo barrio, me quedé atrapado en una balacera, y me tocó una herida de arma, y desde el 2006, no pensé, nunca tenía la discapacidad, y me tocó lidiar con ella, difícil para la familia, difícil para los amigos, para uno mismo, cambia todo radicalmente, la vida te cambia, y uno piensa, ¿y sabes qué? Aquí se acabó todo, pero bueno, uno sobre la marcha va como aceptando la realidad, y se va integrando, e incluso mi primera liga de fútbol, yo la hice en el 2009, sí, que fue la primera liga que usted me apoyó, en ese entonces, y fue como, integrarme a la sociedad nuevamente, ok, no jugaba fútbol, ya no podía jugar fútbol, era portero, no podía jugar, pero sí podía organizar, y bueno, el doctor creyó en mí, y yo hice una liga, con más de ocho equipos, de sectores que en ese entonces, tenían la guerra, y que fui afectado por eso, y bueno, de ahí para acá, hemos venido haciendo un trabajo social, dentro de la comunidad, en cuanto a deporte, cultura, y estamos de la mano, que siempre me apoyaba de inclusión, ahora con los muchachos del movimiento, y aquí estamos. Mira, y eso es lo que me da mucho la atención, y es que, vamos a decir que tú fuiste, víctima, de, 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 ¿cómo se llama?, del, del área, pues, de la gente que estaba ahí, por lo que pasaba, pero tú pasas entonces, a trabajar con esa misma gente, y ayudar a esa gente, yo creo que eso es un acto de resiliencia, y creo que es un ejemplo, más allá de la discapacidad o no, porque mucha gente, pues, se podría como, poner amargo, ¿sabes?, como, 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 molesto, ¿qué, qué, cuál es tu fue la clave, mentalmente, que te hizo cambiar ese chip? El barrio, mi gente, de, de, de saber que todos éramos unidos, a saber que algunas cositas nos estaban dividiendo, yo dije, ¿sabes qué?, yo me hice una promesa que, que después de mi persona más nunca, en mi barrio, nadie iba a volver a pasar lo que nosotros pasamos, y, y yo, yo dije, ¿y sabes qué?, y gente que creyó en mí, así como el doctor, hubo otra gente, ¿sabes qué?, vamos a hacerlo, vamos a lograrlo, y actualmente se ha hecho un trabajo grandísimo, en el barrio, ya podemos caminar por todas las calles, los niños juegan tranquilamente, o sea, es un tema de inclusión, entre todos, de vivir a diario, y creo que mi discapacidad no ha sido un límite, entonces yo pienso que la capacidad es mayor que mi discapacidad. Cuéntame, por lo menos ahora, en el día a día, tú, al tener que moverte en silla, en silla de ruedas, ¿cuáles son las falencias que tú crees que tiene la sociedad panameña, al tener que, 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 no, que moverte siempre con la silla? Bien, yo porque, bueno, tengo la, tuve la oportunidad de tener esta silla, pero, hay compañeros que a diario, se trasladan de Chorrera, de San Miguelito, y solamente, el salir, de su, de su sector, les cuesta mucho más, tú sales, agarras un bus normal, te montas, chévere, algunos compañeros tienen que salir en taxi, llegar a una parada, ver las aceras, o sea, hay barreras arquitectónicas y actitudinales, imagínate, saber que tienes que salir acompañado, porque, no puedes solo, imposible, hay algunos que sí, tienen un tema de vida independiente, que lo pueden hacer solo, pero hay algunos que necesitan compañía, imagínense, no hay acera, no hay rampa, no hay parada, y los buses que trajeron, casi la mayoría están dañados, entonces, yo me voy a que hace, cuatro días, atropellaron a un compañero, yendo al club de leones, a practicar baloncesto, sobre silla de ruedas, ahorita mismo está en el hospital, tiene ruptura de cadera, y de columna, el compañero Eduardo de León, que aprovecho, le doy un saludo hermano, fuerza, y que de verdad es triste, teniendo leyes, desde hace, en 1999, que hablan sobre la accesibilidad, que hablan, de las paradas, de las cosas, nosotros tenemos que arriesgarnos, día a día, andar por la calle, aquí muchos que me conocen, saben que yo ando por ahí, en one way, en non one way, porque no hay acera, tenemos que andar por la calle, arriesgando nuestra vida, o sea, tenemos diferentes realidades, y necesitamos, que más diputados, como el doctor, Criper Adame, propongan, fiscalicen, y estén encima, de las instituciones, para que estas cosas, se cumplan, ya está bueno, de que no, que si las leyes existen, pero el presupuesto no está, no, hey, Panamá ya debería tener, completamente está lleno de aceras, accesibilidad universal para todos, o sea, ya, es un tema de que no, que las leyes existen, todo un montón de leyes existen, pero no se ejecutan, o sea, yo abogo a que, que existan más diputados, como el doctor, interesados en la inclusión, interesados en la accesibilidad, interesados en los temas, y que bueno, o sea, de verdad que, claro, que se pueda, que se pueda, no, que esas cosas, ¿por qué pasan? Yo siento que, la sociedad siempre, al final, resulta ser solidaria, pero a veces, hay condiciones, que requieren, como bien lo señaló, Alberto, como pocho, de la fiscalización, de la gestión, y eso es una parte, de nuestro haber, de un punto de vista, constitucional, porque en realidad, como bien lo reseña, de nada vale, que exista una disposición, legislativa, y que no se cumpla, siento, que en el presupuesto, general del estado, debería haber, una asignación, especialmente, dirigida, a todas, las instituciones, que no sea, tocada, que sea irrevocable, y que busque, establecer las normas, para que exista, la accesibilidad, de igual forma, en la descentralización, esa, que pueda que se use, para algunos propósitos, y para otros, que exista, y que contemple, dentro del rango, de la municipalidad, en las alcaldías, y en las representaciones, que realmente, se designe, una partida, irrevocable, y no tocable, para equiparar, de tal forma, la situación, desde el punto de vista, y desde el punto de vista, de la gestión, ejecutiva, si eso no se hace, queda, a la absoluta, discrecionalidad, de quien entienda, o crea, regir una institución, o un país, eso, eso es muy, muy ambivo, pero digamos, que pase ya, exacto, Alberto, mande un mensaje, a la gente que está viendo, bien, eh, me voy a dirigir, a mi corregimiento, a mi gente, del Marañón, de verdad que, gracias por la oportunidad, doctor, gracias, siempre a la orden, con ustedes, y bueno, nos queda de otra, que ya este 5 de mayo, voy a meter un golazo, votemos por los mejores, votemos por la gente, que siempre ha estado, y que siempre nos toma en cuenta, y al pesar de enganchar el 2, diputado Cripiano, ¿es un comercial pagado o qué? Me gusta la canción, 5, 8, 3, casillas 2, 5, 8, 3, dale listo, perfecto, bueno, ahora me encuentro, con mi nuevo pasiero, José, José Herrera, José, eh, bueno, vamos a empezar por lo básico, hermano, cuéntale a la gente, quien tú eres, que qué haces aquí, primero que todo, gracias, Oli, por la oportunidad de estar aquí, gracias, doctor, también, y decirle a la gente, que me presento como José Herrera, eh, una persona que adquiere una discapacidad, hace 7 años, por medio de un accidente, pues, en, un río, eh, mi accidente fue, eh, me tiré de un árbol, y tuve una lesión, eh, cervical, que en teoría me dejaba cuadrapléjico, en estado vegetativo, pues, y gracias a la rehabilitación, de uno de los mejores centros, que siempre lo voy a decir, en Panamá, de la Cácero Social, hogar de la Esperanza, en Veracruz, eh, es el, hospital, con, mayor horario en terapias, y sobre todo, creo yo que es, el mejor lugar para, para rehabilitarse, pues, y, aparte de eso, somos estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas, líder social, nacionalmente, internacionalmente, y dentro de nuestra comunidad, delegamos también función, dentro de, de ámbito político, eh, como Secretario Nacional de Inclusión para Personas con Discapacidad, y, pues, eh, seguimos sobre la marcha, tratando de, de mejorar ciertas cosas, que muchas personas no ven dentro de, de nuestra nación panameña. Claro, muy interesante lo que tú dices, porque, primero, en el momento que pase el accidente, de un hijo, de un hermano, de un familiar, quien sea, la principal, la principal razón es, donde yo puedo, eh, tratarlo, ¿no? Ya sea para una operación, o lo que sea, y lo otro es, donde yo puedo hacer la, la, el rehab, como tú dijiste, ¿no? Esto, muy interesante, porque, eh, lo comentaba, que he tenido varias lesiones, y es cierto, o sea, tú ves, un mundo, que, muchas personas no saben, que existe, porque no tienen a nadie, ni en esa situación, y me parece muy, muy bueno, que, que, que le dejes el respect, como dices, al centro ahí en Veracruz, porque, creo que eso tiene que haber más de todo tipo, esto, me interesa hablar una cosa, hermano, cuéntame eso, de que tú eres activista, y que, y que, y que está, tiene una Secretaría de la, de las Personas con Discapacidad, cuéntame eso, qué, qué responsabilidades tiene, y, 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 Bueno, nosotros, empezamos en el movimiento de la discapacidad, obviamente por el accidente que habíamos adquirido, pues, en aquel entonces, eh, no fue algo obligado, sino que fue espontáneamente, porque cuando tú estás en esta condición, eh, tú quieres, como, que las personas no pasen por lo que tú pasaste, que era lo que decía el compañero anteriormente, pues, y, y creo que, sobre todo, Dios me dejó vivo para ayudar, y me ha dado el don de, de convencimiento al momento de hablar, y, pues, tengo que utilizarlo en positivo. Eh, cuando te decía que el delegado de función, y que venía de la sociedad civil, de manera activista, y entraba en el ámbito político, eh, pues, eh, tengo que decirlo, orgullosamente, pertenezco a un partido político, del partido de gobierno, el partido revolucionario democrático, que fue el que me dio la oportunidad de, delegar la función de secretario nacional, dentro de la juventud, del PRD, que es la, primera secretaría, de la creación del partido, eh, que se ha llevado a cabo, ya van más de dos años, y medio, esta secretaría está activa, y hemos estado autogestionando, para, ir, mejorando ciertos aspectos, dentro de nuestro país, hemos, ido capacitando, a México, internacionalmente, donde, siempre digo que, México es la cuna, y el epicentro, de, la independencia, para nosotros, que somos personas, con movilidad reducida, y usuarios de silla de ruedas, y por qué digo esto, porque ellos manejan, un programa, de vida independiente, que, nosotros, lo, lo queremos traer a Panamá, y, y lo estamos haciendo, de la mejor manera, o sea, legalizando todo, para crear una fundación, llamada vida independiente, Panamá, que sería la alternativa, y la opción, a la mejora, de todas estas problemáticas, que están surgiendo aquí, ahora, no quiero decir, que con la fundación, vida independiente, no nos tienen que hacer acceso, porque la fundación, vida independiente, trata de, enseñar a la persona, a cómo, desplazarse, en un entorno, inaccesible, por ejemplo, como, tú vas, en una acera, de aquí, a la ciudad capital, y, entras por una rampa, pero cuando vas, en la mitad, de la acera, digo, y vas, en la mitad de la acera, y te encuentras un poste, en la mitad de la acera, o sea, tengo que tirar el retroceso, para salir, e ir por la calle, ante esa inclemencia, nosotros preferimos, tirarnos a la calle, porque es más fácil, ir por la calle, que ir por la acera, claro, entonces, en otras circunstancias, si están las rampas, pero no tienen el porcentaje, para uno poder subirla, independientemente, y la idea, de que tú tengas una rampa, o una acera, es que nosotros mismos, podamos transitar, y dominar nuestra silla de rueda, o cualquier, otro tipo de, de ayudas técnicas, que adquiera la persona, con discapacidad, porque no solamente, una discapacidad, se enfoca, en las personas, que tienen movilidad reducida, hay diferentes tipos, de discapacidades, diferentes tipos de necesidades, que tienen las personas, con discapacidad. ¿Cuáles tú dirías, que son las más, recurrentes del país? Bueno, las más recurrentes del país, son, la discapacidad visual, la discapacidad, que, que tengo yo, que es una discapacidad, de movilidad reducida, que amerita una silla de rueda, porque hay diferentes tipos, de grado, de discapacidad, en el ámbito, de movilidad reducida, de repente, hay unos, que sí, tienen movilidad reducida, pero no ameritan, la silla de rueda, en este caso, por mi condición, que es una cuadraplegia, una lesión medular, amerito, la silla de rueda, es un poco más difícil, porque, me ha tocado, que a veces, cuando viajo en el tren, llego a la estación, y cuando llego a la estación, el ascensor no sirve, entonces, ¿cómo hago yo? Entonces, ahí es donde entra, vida independiente, Panamá, que te enseña, a cómo superar eso, de qué manera, cómo hago yo, para solucionar, y salir, no perder tiempo, y tener que irme a otra estación, más adelante, y tener que regresar nuevamente, y tomar más tiempo, subiendo por las escaleras eléctricas, o sea, para una persona, que desconoce de esto, se le haría, que es imposible, pero para nosotros, que sabemos, y que hemos estado capacitados, en este ámbito, ojo, no todos pueden hacer esto, porque hay discapacidad, hay niveles, graves, de lesiones medulares, o sea, hay lesión cervical, que es la más, la más, complicada, en teoría, que es la que yo tengo, pero gracias a la rehabilitación, y por eso que yo siempre le doy al público, al hospital de Veracruz, porque, yo siempre digo que si, sin mi fe, en Dios, y sin la rehabilitación que yo tuve, en ese hospital, tal vez yo ni siquiera pudiera, hubiera estado aquí, hubiera estado encalmado, claro, o sea, eso, estar encalmado, conlleva a muchas otras, eh, inclemencias, lo que son, búlceras por presión, infecciones, eh, atrofias, claro, y otras cosas. Doctor, ¿qué tan importante es la inclusión, desde con eficacia, dentro de los partidos políticos? Sinceramente, este programa, inicialmente, ha sido concebido, desde su origen, con otro propósito, y que experimentó en la vida política para presentar a los candidatos y sus propuestas, o sensibilizar a la clase que aspira a un puesto de elección per se, creo que resalta la importancia en la construcción tuya y de tu equipo, para proponer en la futura asamblea, en los futuros municipios, que en realidad la inclusión social no sea vista como una lástima, sino sea vista como un derecho humano fundamental, de primera generación, en el sentido de que estas personas que hoy adolecen de esas discapacidades, desde el punto de vista físico, porque también las hay mentales, también las hay intelectuales, y también las hay sensoriales, como bien lo describió Carpendien, que yo le llamo así, realmente se acoplen a una vida lo más satisfactorio en materia de calidad. Entonces, cuando tú haces eso desde un programa, y alguien le dice que no soy político, en una comunidad donde no haya PAN, PAN es la política, en un país donde no haya una norma que se arraigue con otras normas internacionales de avanzada, como ha destacado nuestro amigo Carpendien en el caso de México, entonces esa es la política. no es politiquería, es política franca, desarrollada por independientes o no independientes. Yo pienso que esa es la verdadera inclusión social manifestada en la solidaridad que tiene la persona en todos sus ámbitos. mira la enorme capacidad intelectual y de razonamiento que los compañeros aquí han demostrado de manera fehaciente. Eso no es experiencia, eso es calidad y prestancia de pensamiento, que debe ser aprovechado por cualquier país que se amerite como próspero. Yo creo que ahí es donde ha nacido, por ejemplo en mi caso, el respeto y el amor hacia la política que tengo yo, porque yo me he dado cuenta en el poco tiempo que llevo pues, hablando con tantas personas en este formato, de que la única manera de realmente hacer un cambio para todos es por la política, porque eso es lo que nos permea a todo el pueblo. Entonces decir o querer alejar o querer sacar a la política de una solución social es hasta ignorancia, porque eso no es justo. O sea, la única manera es como tú dices, por medio de la asamblea, por medio de leyes, que haya fiscalización, como decían aquí los compañeros. José, cuéntame una cosa, tú que estás metido en política, ¿cómo has hecho ahora que hay que caminar, 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 para hacer campaña? Bueno, o sea, eso es lo que, es como un chiste interno pues, que yo siempre hago para romper el hielo. A veces cuando nos mandan las asignaciones de las agendas que hay de las caminatas, me preguntan que si yo voy a participar en las caminatas, pero yo le digo, ¿cómo voy a participar en las caminatas si yo no puedo caminar? O sea, yo tengo que rodar en las caminatas y entonces la persona se queda como que enfría. Pero esa es la idea, o sea, sacarle la parte positiva y siempre mantenerse contento pues a pesar de las adversidades que hay. Yo lo tomo por esa parte, yo no me victimizo ni hago sentir que las personas sientan que yo me estoy victimizando porque ya ese discurso para mí como que ya pasó. Yo como joven, como nueva persona, tengo que tratar de no hacer una política tradicional, sino una política de discapacidad, que son dos cosas muy diferentes. La política tradicional es donde tú vas a buscar votos, la política de discapacidad es donde tú pones la discapacidad por encima de la política. Claro, no, definitivamente. Y yo creo que también casi todos han mencionado el hecho de que son ejemplos para las personas con discapacidad, pero yo creo que no, yo creo que son ejemplos para todo el mundo. Porque una dificultad es una dificultad sin importar de dónde proviene y el hecho es que tú des el ejemplo de que a pesar de tener un obstáculo en la vida, tú tienes dos opciones siempre, o echa para adelante o o no echa para adelante, ¿no? Pero obviamente yo creo que como como personas con organización tenemos que hacer lo mejor posible para que todos tengamos la mayor posibilidad de tener acceso a lo que necesitamos. Doctor, ¿qué podemos esperar ahora que primero de julio 24 ¿qué podemos por lo menos o cuáles son nuestros nuestras aspiraciones para para las personas con discapacidad? Desarrollar leyes que propicien políticas públicas y que realmente hagan de manera fehaciente que lo que la constitución dice que hay un estado protector para todos de la salud de la vivienda de la accesibilidad de la educación se cumpla plenamente con los compañeros que tienen algún grado de discapacidad sea cual fuese yo creo que para la futura asamblea sea la forma como se se componga realmente la revisión a la normativa actual que data del 2016 de la ley 15 que reformuló la 42 de 1999 realmente se ajuste a los parámetros que acaba de expresar Carpen que acaba de expresar Alberto que acaba de expresar Erick como vocero de cientos de cientos de personas que hoy están postergados imagínate la realidad en las áreas rurales de nuestro país en las áreas indígenas o campesinas altas entonces ese estado protector con un país próspero que tiene un producto interno bruto envidiable que tiene un crecimiento económico envidiable tiene necesariamente que desarrolla a través de su asamblea responsable temas que sean como estos no temas banales ni temas para favorecencia de intereses personales territoriales o regionales de fulano de tal sino para todos los panameños y ciudadanos incluso extranjeros que hoy habiten nuestra distinguida Panamá yo creo que yo creo que creo que está súper claro y lo que tocas decir doctor es una cosa muy cierta si en Panamá que estamos en medio de la humanización como dicen lo que tocas decir me da mucha risa porque es cierto o sea parece chiste pero es cierto está la acera montada y te ponen un poste enfrente y después los pasos patronales parecen como si fuera para el espacio tú tienes que tener un reto físico poder subirlo con la silla de ruedas hasta caminando donde se puede y eso es como solo para que diga que haya una rampa porque no sirve yo creo que lo que necesitamos es más compromiso de la gente que está en estos puestos y definitivamente que que hay una verdad y yo espero que este episodio de este podcast si permea a la gente porque lo que comentábamos también me me deja pensando pues como hace una persona sin poder ver para movilizarse en la ciudad solo o que no puede escuchar los carros o que como tú dices pues tiene un grado un grado de lesión cervical de repente un accidente perdió los brazos con gente que mueve de silla ruedas con la boca lo que dijo creo que Erick fue al comienzo lo principal es desde ya poder identificar todo tipo de discapacidad que hay para poder tratar de que tengamos una sociedad justa tú que has viajado por el país haciendo tu campaña y demás ¿cómo tú ves la diferencia entre la movilidad en Panamá capital con digamos en el interior de lugares que no hay ni calles mira que precisamente estaba ahorita mismo recordándome de 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 latinoamérica y el caribe eso fue creo que hace año y medio donde fui invitado por UNICEF era la única persona con discapacidad representándonos y joven y lo que decían los jóvenes es que no el acceso a la información no llega igual a como lo tienen una ciudad capital que en la comarca la comarca a veces ni siquiera llega la señal de de internet claro ¿cómo tú vas a hablar de que de que hay igualdad si en Panamá por ponerlo así en Panamá hay un metro pero después que tú cruzas el el instituto al 4 de julio para allá no hay metrobús ni hay tren entonces ¿cómo hacemos nosotros? yo soy a la chorrera orgullosamente y hay veces que a mí me toca viajar de chorrera hacia Panamá en busitos piratas y la gente me dice que cómo yo hago para montarme a los busitos piratas o cómo hago para montarme a las neveras y es ahí donde empiezo entonces yo a sensibilizar a la persona porque a mí no me molesta que me pregunten ni me molesta tampoco brindar 5 minutos de mi tiempo para enseñarle a la persona porque muchas veces también culpamos a las personas por algo que desconocen claro cuando en realidad no lo hacen intencionalmente no son malas es ignorancia no tiene nada de malo y es falta de conocimiento tal vez por la falta de de acceso y de más información sobre el tema que recaen en esta en esta en esta en esta se puede decir como discriminación no no definitivamente no definitivamente y lo que tú dices es muy cierto y se aplican muchas cosas en la vida a veces no es que la gente es mala sino que simplemente no desconocen del tema pues y caen en el error y eso no es no es algo que están haciendo intencional yo no lo juro no lo juro porque en realidad la culpa no es de ellos sino es de el sistema que no tiene la educación de de los niños para que cuando lleguen a su etapa adolescente o adulta puedan emplear lo que han aprendido en realidad lo ideal sería que en todas las escuelas hubiera que todos los maestros todos los profesores tuvieran un grave conocimiento sobre el tema de discapacidad o sea mande algún mensaje ahí a la gente que está observando bueno el mensaje que le puedo decir a las personas es que este podcast les sirva para que levanten su voz respetuosamente y sobre todo de que se organicen y se instruyan para poder lograr y hacer los proyectos que quieren dentro de sus comunidades y pues como siempre digo síganme en mis redes sociales arroba joseherrera en mi instagram pueden contactarme preguntarme lo que sea yo respondo a cualquier tipo de mensaje cualquier tipo de mensaje chuleta hermano está bien está bien está bien está bien dale perfecto bueno doctor yo creo que que es un es un como dicen como que te abra la mente te abra los ojos poder escuchar a a personas que tienen otra perspectiva de esta situación en la vida y creo que 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 lo único que me queda que me queda por compartir y quiero que que usted de repente me explique un poquito es y y para machacar la idea ¿no? generalmente ¿qué responsabilidad tiene un diputado y qué capacidad tiene un diputado dentro de sus funciones para ayudar a las personas con discapacidad? precisamente la que establece la constitución de la república de panamá que es crear la ley y dentro de la creación de las mismas también modificarlas para que se ajusten a los valores del siglo XXI con sus avances porque en realidad cada vez la humanidad se acerca más a un grado de bienestar importante ya no de la gente como dice sino del ser humano entendido ser humano como todos yo creo que hoy la participación de Alberto de Eric y de Carpen día en José es un testimonio testimonio es el que habla la palabra testimonio para visibilizar algo que muchos no entienden por falta de acceso y otros no entienden porque no logran concebir lo humano y lo gran importante que significa la solidaridad y que nosotros como políticos con nuestras virtudes y nuestros defectos y ustedes como comunicadores sociales en las plataformas digitales debemos establecer sinergia para que nosotros como diputados y como asamblea nos distingamos no por nuestras rivalidades nuestros intereses o nuestras peleas sino por el grado de protección que realmente brindemos a la ciudadanía panameña que nos encomendó ese voto popular yo creo que ahí está pegado en el clavo como dice y ahí queda la responsabilidad de cada joven cada persona que va a votar este 5 de mayo de yo lo vuelvo yo lo vuelvo y lo vuelvo a decir públicamente doctor y la gente me ha preguntado que por qué yo le he invitado a tantos podcasts pero es que son pocos los candidatos inclusive diputados actuales que me agregan ese valor al contenido estoy muy agradecido porque bueno fue gracias a la comunicación que tenemos que también pudimos invitar aquí a los compañeros y de verdad que estoy orgulloso porque yo estoy claro que no es ninguna otra plataforma la que tuvo el placer de abrir los ojos a la gente que nos está viendo y yo creo que si es importante que se pongan por qué vamos a votar porque todos nos merecemos una 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 vida con acceso a lo básico aquí no estamos pidiendo nada de otro mundo esta es la parte que me da risa o sea los que han viajado yo que tengo oportunidad de viajar por todo lado es gracias al al deporte yo ahora es que yo me doy cuenta que cuando tú vas a otro país son cosas básicas y aquí y aquí la gente lucha y lucha y lucha por cosas que que otros ni siquiera en su momento han pensado que son necesidades y me interesa mucho que siempre la gente dice bueno qué necesitamos tal cosa pero nunca les explicamos qué órgano del estado o quién son los responsables para poder entonces saber a quién tenemos y a quién no tenemos que fiscalizar doctor un último mensaje ahí a la gente que lo está viendo y escuchando un momento de real incertidumbre es cuando cualquier ser humano debe tomar las mejores decisiones yo creo que este es un país pequeño pero hermoso con gente muy trabajadora que siempre ha librado sus luchas a su manera y en su forma y que merece un futuro próspero de la mano de sus autoridades pero como lo dijo Torrijo lo único que quiere el gobernado de su gobernante es que lo entienda y cuando lo entienda y se identifique en el caso de los compañeros que hoy han estado aquí y de muchos que están en el país entonces haremos las normas que corresponde y que se merece Panamá doctor como siempre un placer muchísimas gracias digamos así y y Gracias.